¡Hola! Como ya sabéis, muchos de vosotros ya lo habéis visto y quien no lo sepáis entere ahora, pues mira, tiene tiempo para ir. Estoy de campaña junto a Esdras para un cómic que se llama Wilhaven y está en la página de Spaceman, pondré abajo el enlace, pero si no es spacemanproject.com, no tenéis mucha pérdida. Y ahí veis lo de Wilhaven. Escribáis los otros proyectos y vais directos al bueno, a este, ¿no? A Wilhaven. Y digo yo, voy a hacer un vídeo, voy a hacer algún vídeo más, con un poquito de spam, ¿no? Pero mi objetivo, evidentemente, es convenceros de que es el cómic que os va a entusiasmar, ¿no? Ya sabéis que lo compráis y mientras nosotros podemos hacer la obra y de aquí a unos meses lo tendréis, ¿no? Y bueno, intentaremos combatir la espera de la forma más rara posible, pero yo os vengo a hablar, a convenceros de que os apuntéis, hablando de que se va a hacer. Como hay muchísimos personajes, que ya lo dije en el vídeo de presentación, pues hablaros de uno de ellos, ¿no? Para comenzar. Y ese personaje va a ser Legar, ¿vale? Que es un personaje, porque los primeros que surgieron es el líder de la Guardia Roja que protege la ciudad, de que protege la ciudad de, ya sabes, que es una ciudad que está llena de bichos, de algo ahí que pasó. La Guardia Roja, pues sacrifica todo para proteger el exterior del interior de la ciudad, ¿no? Y se llama así la Guardia Roja, y bueno, soldados, hay mercenarios reclutados, pues hay un poquito de todo lo que se pueda para formar parte. No es un destino agradable, ¿no? Y él lleva ahí muchísimo tiempo. Legar es un personaje que no sabemos bien si es inmortal o es mago. Es mago, sabe mucho del mundo, y lleva mucho tiempo, pues, dirigiendo la Guardia, formando parte primero de ella, como uno más. Pero digamos que ya tuvo su pasado, pues, recorriendo el mundo, conociendo monstruos y cosas. Y es un tío que sabe mucho, mucho, mucho del mundo. Y siempre ha estado ahí como asesor de los emperadores y ahora de la emperatriz. Lo que pasa es que le hace mucho caso en todo, menos en lo importante, que es que no se haga el desafío este. Porque menuda locura meter tanta gente dentro de la ciudad que no va a sobrevivir. Además, que altera al mogollón que hay dentro, ¿no? Altera a los bichos y durante, pues, claro, durante el tempecillo estarán ahí como alterados con ganas de sangre, ¿no? Tienen sangre fresca. Pues, igual, intentan esforzarse en ir a por más. Y Legar es un personaje, pues, eso. Un personaje que sabes que tiene un pasado, que aparece por ahí y desconfía un poco de todos los participantes. Porque, claro, ¿qué loco se mete ahí dentro? Habrá gente que tenga otros motivos ocultos, ¿no? Hay que asegurarse de que quien entra solo quiere participar y ya está, ¿no? Entonces, investigar un poco ahí a todos los participantes, ¿no? Y durante el desarrollo de la historia igual tienen que intervenir un poquito más. Y no puedo deciros más sin hacer spoilers. Pero, vamos, eso es un personaje que aquí podéis ver sus diseños iniciales. Y ya en la primera página se aparece. Ahí hablando con la Emperatriz. Tratando de disuadirla una vez más de que no haga esta locura del desafío. Pero, vamos. Este es uno de los muchos personajes que os esperan en Evil Heaven. Y nada más. No puedo deciros nada más. Hasta el próximo vídeo en el que os hablaré de otro personaje. Y os haré spam bien rico de este cómic. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!